En la previa al 31 de diciembre, las palabras más escuchas alrededor de las campanadas de Antena 3 suelen ser, reserva, y, restricción, debido a la expectación que genera, cada temporada, el vestido que utilizará Cristina Pedroche en el último día del año. Con la apuesta renovada por la pareja que conforma en los directos junto a Alberto Chicote, poco a poco comenzaron a filtrarse detalles del look que empleará la presentadora, en la noche que elige para brillar en los directos, desde hace una década. Cristina Pedroche acaparó hace unos días los titulares de la prensa rosa luego de su visita a El Hormiguero, en Antena 3, hasta donde fue para promover las campanadas y, también, terminó ofreciendo destacadas revelaciones sobre su parto. Sucede que la madrileña está conmovida con la maternidad y, llevada por la emoción, compartió algunos pormenores de cómo será su vestuario para esta ocasión tan especial. La audiencia está en vilo ante la creación que cada año concibe Cristina Pedroche junto a su estilista de confianza, Josie. Lo que nadie podía prever, considerando la confidencialidad que envuelve a este acontecimiento, es que justo en el 2023, marcando una década de este hito, sus seguidores iban a asombrarse al filtrarse una imagen de su nuevo atuendo para las campanadas de fin de año. Ya sabían de boca de la propia Cristina Pedroche que el tema elegido para esta oportunidad era la naturaleza. Entonces, a horas de que los españoles degusten las doce uvas, se ha develado el enigma. Se sabe de su compromiso con diversas causas sociales, como ya lo ha demostrado el año pasado, con su atuendo a favor de la paz, que utiliza la semiótica de la moda para enviar mensajes. Cristina Pedroche quiere que sus estilos trasciendan y, este año, el seleccionado ha sido el medio ambiente. Siguiendo sus redes sociales pudimos ver cómo la presentadora ha anticipado que su atuendo, para este año, estará inspirado en la naturaleza, lo que coincide con su histórico compromiso ecológico. Las imágenes filtradas revelan una capa verde que destaja por su diseño, el cual parece estar inspirado en un contenedor. Esta elección podría tener un trasfondo significativo relacionado con la reutilización de envases de vidrio. El atuendo, según ha publicado, Vanitatis, hace una alusión a la importancia de reciclar y preservar el medio ambiente. ¡Gracias!